¿Y C? ¡Y C! ¡Ah! ¡Y C, ¡Y C! ¡Y C! ¡Y C! ¡Y C! ¡Despierta, despierta! ¡Ah! 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 ¡Loo, loo! ¡Skip to my loo! ¡Loo, loo! ¡Skip to my loo! ¡Skip to my loo! ¡Skip to my loo, my darling! ¡Flies in the buttermilk Shoo fly Shoo! Flies in the buttermilk Shoo fly Shoo! ¡Uh! ¡Ohh! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Hola, Claudi! ¿Y toda esta música? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale like y suscribiros! ¡Adiós!